Me la pues llevo a la toa, pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Titi me preguntó si tengo muchas novia, muchas novia. Hoy tengo una mañana otra, pero no hay poder. Titi me preguntó si tengo muchas novia, muchas novia. Hoy tengo una mañana otra. Titi me preguntó, go, 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 go. Titi me preguntó, go, 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 go. You can't stop the dance! Just Dance 2024.